Fue en ayer Volveré, viviré del recuerdo de ese gran ayer Bello y puro como la niñez que hoy solo es amor de ayer Cantar es mi triste oración hecha canción Llorar es lo que hace a mi alma recordar Que lindo ese ayer Besos brujo que aun viven en mi Cual hiedra prendida de mi ser Que hoy solo es amor de ayer Música Cantar es mi triste oración Hecha canción Llorar es lo que hace a mi alma recordar Que lindo ese ayer Besos brujo que aun viven en mi Cual hiedra prendida de mi ser Que hoy solo es amor de ayer Música 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 Música